Gracias por darse el tiempo. Bienvenido a Perú. Gracias. 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 Esta reunión técnica de inversiones de comercio exterior de empresarios de México en el Perú. ¿Qué tiene que la elección? Lo quiero transmitir un saludo muy afectuoso al presidente Andrés Manuel López Obrador que le desea el mayor de los éxitos a su gobierno y al Perú, Pueblo Hermano. Decirle que apreciamos mucho esta reunión de trabajo, le hemos dado seguimiento a lo que aquí se ha conversado, porque hay muchas inversiones que se pueden consolidar en el corto plazo. Como usted sabe, seguramente el comercio con México ha crecido 27 por ciento en el año 2021, entonces esperamos que este año tengamos una tasa importante de crecimiento en lo que hace el comercio. Y en lo que hace la inversión ya se hizo aquí una exposición de los planes que hay. Entonces, las empresas de México y el gobierno de México quieren ser una fuerza positiva presente en el Perú, como lo ha sido en los últimos años. Invitarle, señor presidente, para la cumbre número 17 que tendremos en la Alianza del Pacífico en Oaxaca en el mes de noviembre, el 25 de noviembre en la ciudad de Oaxaca, México, será usted muy bienvenido, así como toda la delegación del Perú. Están invitados los miembros de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, Chile, México, ahora Ecuador, muy probablemente ya como miembro, y Singapur, más los estados observadores, que son muchos, un buen número, de todo el mundo. También decirle que las iniciativas de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe están avanzando. Tenemos la Agencia Respecto al Espacio, la Agencia Latinoamericana y Caribe del Espacio, entiendo que ya está en proceso de ratificación el Perú, 19 países se afirmaron. Este proyecto llevaba 20 años, ahora va a ser una realidad. Alguien preguntaba, oigan, ¿y por qué les interesa en América Latina el Espacio? Bueno, porque las aplicaciones prácticas tienen que ver con más de 300 industrias. Entonces, quien no esté en eso se pierde de ese avance. Compras en común en materia de medicamentos, porque hemos observado que nosotros compramos medicamentos a un precio, ustedes a otros y así a otros diferentes países, y que si hacemos causa común en algunos medicamentos podemos conseguir muchas mejores condiciones. Y ya está por iniciar operaciones el Fondo de Adaptación Climática. México aportó ya la suma que le corresponde, entiendo que Argentina también, otros países están en vías de, y esto es para apoyar a los países que sufren los impactos del cambio climático. Entonces, reiterarle nuestra mejor exposición de cooperación con el Perú, agradecer el trato y la consideración a las empresas de México en este país y decirle que vamos a seguir adelante para que el comercio, el turismo, la inversión, que todas ellas van creciendo, pues crezcan más, se consoliden, se fortalezcan. Y de nuevo, muchas gracias, señor presidente, y un saludo muy afectuoso al presidente López Obrador, sus mejores deseos para usted y su gobierno. Mi estimado Marcelo, secretario de las Relaciones Exteriores de México, señor embajador, estimados empresarios, empresarias, hermanas, querido canciller, ministros del Perú, queridos compatriotas, empresarios nacionales. En principio, créanme que recibirlos en la casa del pueblo para mí es muy satisfactorio. Y más satisfecho me siento cuando los incas y los aztecas hablamos un solo lenguaje y mantenemos esta relación histórica, mucho más en el marco del empresariado. Yo quisiera desde este espacio a través de suyo darle un enorme abrazo al presidente AMLO. Y creo que desde el espacio donde estén y donde estemos los gobiernos, los presidentes, tenemos que garantizar el bienestar de los pueblos. Y si no es a través del empresariado, no hay otra forma. Solamente a través de ustedes se garantizan los frejoles de los pueblos. Y solamente a través de ustedes, cuando haya una disponibilidad de los gobiernos donde haya una estabilidad jurídica y por más que se quieran estigmatizar a los gobiernos que venimos de las entrañas del pueblo, el pueblo cuando lo conoce a sus gobernantes se convence en la práctica de que no hay otra cosa, sino muy bien respetar en el marco democrático la gobernabilidad y trabajar por las poblaciones más vulnerables. Yo vengo del norte del país, entendiendo que somos un gobierno de un espacio rural. Conocemos muy bien que en esos espacios más lejanos de los países hace falta la presencia del Estado, y el Estado y los gobiernos no lo podemos hacer solos si no hacemos una alianza con los empresarios, con ustedes. Y desde allá no solamente el reconocimiento, sino tengan ustedes todo el espacio a través de nuestros ministerios con la finalidad de que no solamente se sientan cómodos, sino que también se contribuya en todo el espacio nacional. Nosotros tenemos los tres recursos naturales, la costa, la sierra y la selva, donde también necesitamos la presencia de ustedes y esperamos que ustedes recorran el país como lo hacen en los espacios, en los escenarios donde el día de hoy están desarrollándose. Me satisface de sobremanera haber recorrido también en estos gabinetes binacionales, pero el espacio más grato que tengo es haber recibido al presidente AMLO. Más allá de lo presidencial, decía cuando visitamos su despacho, decía que hay muchas cosas por hacer. Y cuando vemos a través de los medios de comunicación que se sienten cómodos los empresarios, cuando vemos que a través de los medios de comunicación se siente cómodo el pueblo y que los espacios sociales, los niños, la juventud, la clase obrera, la clase trabajadora se siente oxigenada con ese buen trato del empresario y también hacia arriba con sus gobiernos, también las gestiones son más fructíferas. Y desde acá invoco a los ministros para que hay que abrir las puertas a nuestros hermanos empresarios y hagamos las cosas bien, hagamos las cosas siempre luchando para que una realidad como la pandemia ya no nos encuentre en otro escenario similar. Yo creo que de esta pandemia tenemos que aprender mucho, no podremos salir si no hacemos este trabajo mixto entre el sector público y el sector privado. Y por eso creemos importante que nosotros como gobierno, y desde acá un mensaje a nuestro hermano y al pueblo de México, que nunca nos deliguemos de estas cosas. Tenemos todo el espacio necesario y me gustaría caminar con ustedes, los empresarios en el interior del país, allá donde la población necesita tener un espacio para que tengan una escuela, donde les hace falta una carretera, les hace falta, por ejemplo, el campesino que tenga un apoyo del empresariado también para impulsar el desarrollo agrario, el tema de la salud, que es un tema bastante emergente. No me gustaría comparar en cuanto a nuestro sistema poblacional, demográfico que tenemos ambos países, porque México es inmensamente 100 millones más de ciudadanos con respecto a Perú. Y mientras más población haya, también sus demandas son mayores y no habrá la forma más correcta y concreta de hacerlo de esta forma, juntándonos nuestros hermanos. Y veo que cuando hemos visitado a los hermanos países esa es la dirección, dar seguridad a nuestros empresarios. A nosotros nos decían que somos antimineros y en la práctica somos un país que respetamos la extracción minera con responsabilidad. En el escenario político también se ven las cosas de todo, nos decían que vamos a expropiar a las personas que han salido adelante con el sudor de su frente, pues han pasado un año y todavía no empezamos a expropiar. Entonces, creo que hay que ser sinceros acá, que tenemos que ser respetuosos en el marco legal, como es nuestra Constitución, y caminar también a donde se oriente el pueblo. El pueblo pide trabajo y yo creo que los empresarios tenemos que tener esa mirada. Las inversiones que se den se hagan siempre pensando en que se sientan cómodos nuestros empresarios y no se den ninguna pizca en todo caso de dar algunas señales que se sientan vulnerados sus bienes, sus derechos. Vamos a encontrarnos en Colombia a pocos días en la asunción de mando del hermano Gustavo Petro, y creemos que también América Latina tenga una mirada en ese marco, en ese contexto. Yo reitero y saludo este encuentro en nombre del pueblo peruano, en nombre del gobierno, y espero que no sea la primera vez de este encuentro, sino que surjan compromisos más cercanos con la finalidad de que los pueblos se sientan no solamente más unidos, sino trabajemos por esta relación que es histórica y que estos espacios sirvan donde reconfortemos estos compromisos que tenemos. Bienvenidos una vez más y a seguir trabajando por México y por el Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.